Y a su nombre, que bueno es el Señor, que el Señor le bendiga en esta mañana tan hermosa, ¿verdad? Me gozaba con el testimonio de mi hermana Mera, porque yo también tengo un pequeño testimonio. Bendito el nombre de Jesús. Hace varias semanas yo tuve una situación en mi trabajo, bendito el nombre del Señor, donde llevo 10 años y de momento, pues, surgió una situación que estaba fuera de mi control, por una bobería, porque no había quien cubriera el almuerzo y alguien tenía que cubrir. Bendito el nombre del Señor. Bueno, esto, la situación fue que había mucha fricción entre la persona que me tenía que cubrir, por otro lado, mi supervisora también, pues, me estaba como que haciendo la guerra, y de momento me vi en una situación, hermano, y me decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Porque nosotros somos cristianos, tenemos que tener cuidado. Yo decidí callar. Callar, pero tenía mucho dolor en mi corazón. Me sentí angustiada. Y el Señor nos conoce. El Señor sabe hasta dónde podemos llegar. Bendito el nombre de Jesús. Recuerdo que ese viernes, estuve hablando con otra compañera, y mi corazón ya no podía más. Llegué aquí, y entré, me recibió Lorna. Lorna, gracias por aquel abrazo. Porque ella no sabe, ella no sabe cómo yo lo necesitaba, pero el Señor sí lo sabía. Bendito el nombre de Jesús. Y ese fin de semana decidí renunciar a mi trabajo. El lunes iba a poner la carta de renuncia. Ya, se acabó. Porque mi testimonio no lo iba a poner por el piso, mi testimonio estaba primero que todo, ¿no? El domingo aquí el Señor hizo una obra bien bonita, Violeta oró por mí. Ella sabía algo de la situación y oró por eso. Cuando llegué al trabajo el lunes, la compañera, la supervisora, estaban manzas como maloma. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿sabes qué pasa? Que más allá de eso, después es una conversación con la persona del depurso humano. Y que una persona que no conoce a Dios como usted lo conoce y como yo lo conozco, que sí profesan una fe cristiana, pero no de la misma magnitud que nosotros, ¿verdad? Mira, mami, esa persona me diga a mí, llamar y yo entiendo que esto lo resolvió Dios. Fueron sus palabras. Para mí eso fue Grande, ¿sabe por qué? Porque entonces el trabajo de Dios se hizo Entonces valió la pena Que yo callara Bendito el nombre de Jesús Valió la pena Y por eso es que cada día Yo quiero estar más cerca De mi Señor Y quiero más de mi Señor Bendito el nombre del Señor Y en esta mañana Yo quiero estar Más cerca Cerca de mi Señor Quiero vivir Mi vida Y agrade a ti Señor Quédame mi vida Tu santa Bendición Y que Cristo haga en mí Siempre es tu voluntad Yo quiero más de ti Mi Señor Yo quiero más de ti 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 Y mi Señor, no quiero más. Estando todo en angustia, con alguien y en un gran sufrimiento, sentía que mi vida ya toda terminaba. ¿Pero qué pasó? ¿Sabes qué pasó ahí de mí? ¿Quieres un momento? Sentí una voz muy dulce, y me dijo, aquí estoy yo. Te brindo mi ayuda y todo mi poder. Y entonces yo otra vez, 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 Y entonces yo la ve, 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 mi Señor, yo quiero más de ti, oh mi Señor, yo quiero más de ti. Oh mi Señor, yo quiero más de ti, oh mi Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, mi Señor, yo quiero más. Oh mi Señor, yo quiero más de ti. Oh mi Señor, yo quiero más de ti. Oh mi Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, mi Señor, yo quiero más. Yo quiero más de ti, mi Señor, yo quiero más. Yo quiero más de ti, mi Señor, yo quiero más. Oh mi Señor, yo quiero más. Oh mi Señor, yo quiero más de ti, oh mi Señor. Y entonces yo la ve, y entonces yo la ve, y entonces yo la ve. Y entonces yo la ve, y entonces yo la ve, y entonces yo la ve. Oh mi Señor, yo quiero más de ti. Oh, mi Señor, lo que va a servir, 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 oh, mi Señor, ¡Adiós! ¡Adiós! Yo quiero más Yo quiero más feliz De tu amor Yo quiero más Yo quiero más feliz De tu amor Yo quiero más Yo quiero más de mí, Señor Yo quiero más Yo quiero más Quiero más ¡No quiero más! ¡No quiero más! ¡No quiero más!